Música 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 Camarón, amigos, en Instagram Vamos a grabar esto para la historia Música 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 Y yo voy, y yo voy, oiga, 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 oiga la tierra bonita No me sale, yo si te quiero, por ti yo doy a mi vida Esto lo acabo de hacer hace un momentito Gracias a Pedro y a Chamo, gracias a Pedro y a Chamo Atanasio y San Cristiano, hoy les entrego mi mano Fuente a mi Dios soberano Gracias a Dios Mi hermano, mi hermano, mi hermano Todos ustedes hermanos Gracias a Miguel y Dorita, a mi tierra tan bendita Porque ustedes ayudaron y porque colaboraron La feria se ha hecho bonita La feria se ha hecho bonita Acampás, Chamo No puedes, no puedes pasar por aquí. No puedes, no puedes pasar por aquí. No puedes, no puedes pasar por aquí. Con esta rima, sentencio y gracias le quiero dar a las puertas y al tocar al estilo campesino. Gracias a todo el camino, a la feria familiar. Ay, la mujer bonita, la cima que no me quiere. Ay, la mujer bonita. Esta feria familiar. Esta feria familiar que aquí estamos celebrando. Hay mucha gente llegando que viene de otro lugar. Los voy a felicitar con orgullo y con amor al público espectador. Permítanme que les diga, les pido que me nos bendiga. ¡Gracias! 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 Y por eso claro veo, y por eso claro veo, tiene la fanática, la completa rima a la entrada, el arte de improvisar, usted no le va a ganar, con su camisa rosada. Yo no te pienso ganar, yo no te pienso ganar, en este lindo escenario, amigo, amigo, al contrario, yo te trato de ayudar, por tu manera aceptar, al público espectador, honorable, por favor, de mediados me sostengo, la próxima vez que vengo, necesitas algo mejor. ¡Siempre que no se asombre! ¡Espero que no se asombre! ¡Porque yo soy herradano, no soy como Sanofiero, que anda llamando hombre! Yo cultivo mi renombre, no soy improvisador, yo soy un puerto abogado, y por eso le diré, usted más viejo se ve, pero yo canto menor. ¡Siempre que yo soy un viejo! ¡Siempre que yo soy un viejo! ¡Siempre que yo soy un viejo salutiado! ¡Porque mi brojo de mano! ¡Soy un pobo muy parejo! ¡Ahora desde el chico mobeo! ¡Se me sona en la garganta! ¡Como esta chica se planta! ¡El arte de mis paisanos! ¡La esposa mujer de lalo! ¡Tú eres el que me lo canta! ¡No mucho más vivo cantando! ¡No mucho más vivo cantando! ¡En la vida y en la cun! ¡Lo que pasa es que tú! ¡Las envidias te estás batando! Porque yo voy superando Porque yo voy superando Y el público lo ve Que yo canto con fronteras Y por eso descendencio Y vos pienso que Florencio Improviso más usted Colombia es el Florencio Colombia es el Florencio Que aquí se encuentra presente Y al contar de este corrente Puedo dejar de silencio A cualquiera de este corrente Yo sé que tú vienes de regla Y en cuanto a fronteras Tú no estás tan fantasioso Y si quieres ser famoso Espera que yo me muera A mí el muchacho se entregó El muchacho se entregó La métrica le fallaba La gente fue sacediada Y aún así más cambió El muchacho se quedó El muchacho se quedó Y no estoy mejor La voz Clavo, saco, clavo Soy este monstruo Rebano Ven y con aplauso a Tano A mí no se cuento bravo Yo nunca me he gustado Yo nunca me he gustado Si soy un profesional Por eso estaba en mi sal He venido preparado Con este comentado Aquí sabes, soy el diablo Yo no voy a decirte Quería A través de la cuecilla Ellos están el testigo Que van a cantar conmigo Porque cualquier frontería Vamos a hacer latiguillo Vamos a hacer latiguillo Como tú quieras Muchacho Yo no estoy muy macho Yo soy un hombre sencillo Y por eso ya lo digo Yo soy un profesional A compás instrumental Con bastante iniciativa Ingetiva, viva, viva El pueblo de la lucha ¡Viva! ¡Vivo! 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 ¡Vivo los kerelogos De la iglesia católica De Palomar y del mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!